He que eran que acuedo ¡Viva todo el amor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que te preguntes? Mi papá de sufrir se va a cumplir. Cuando llegas, ¿cómo te vuelves? Yo puedo, yo tengo que irse. ¿Vale? Así es bueno. Sí, mamá. Yo me voy a encontrar en el domingo. Yo me voy a preguntar si me voy a volver. ¿Cómo? Así es? ¿Cómo? ¿Cómo te vuelves? Si te vuelves a preocupar. ¿Cómo te vuelves a sufrir? Bueno, lo sé. Así es. Bye bye. ¿Cómo? ¿Cómo? por favor Lo caballero cực Tu seras una persona que nos deja que crees. ¿Cómo teirrel? No, tengo una colectura. ¿Qué es un tema? ¿Aran se olvidó? ¿Bien? Pero este Video no puede ser tan bueno. Fue un libro del curso de la clase. ¿No? ¿No puede ser como quería? No, no entiendo. ¿No? ¿Aran se me parece? ¿No? ¿Cómo se vuelve a cambiar? Desde mi mamá en la vida de la vida de la vida Siempre me sentí que me gustó mucho. También, mi mamá. Mi decisión de volver a la decisión. Me encantó. Mi mamá. 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 El consejo. Mi papá. Seguired. Estupendo, eso noご afternoon. Sí, visa. Te bun Analías. Víctor. teamazo. ちょっと me sentís. Have fun. ¿Sólo? Wciliation. ¿Soc 96. ビere de mes, Player de mes ot尾. Suscríbete. ¿Ser policieso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Has visto el tiempo de la información? ¿Cómo se puede? ¿Has visto? ¿Papá? ¿Qué es la información que se envía? ¿Cómo se envía la información de la información? La información que se envía la información. ¿Qué es lo mismo? No, ¿cómo se envía mi mujer que sí? ¿Ađeo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que pasa si eso es lo que pasó? ¿Nos sabemos si he errado de la información? ¿Esto era lo que se envía la información? ¿No puedo afirmar? ¿Qué es lo que esto no funciona? ¿Y cómo se envía la información? ¿Se escuchó? ¿Cómo se envía la información? ¿Por qué si opinas? ¿Qué es lo que no importa? ¿Es lo que se envía en la información? ¿Qué es lo que vas a ir a? Me tente, me tente ir a la escuela. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ming sent! ¡Ming sent! ¡Gracias! Casi de tu madre que los colegas a montar el socio ¡es希望 que los jesías Porque las personas pueden hacer parte y las personas pueden dar un poco. No me lo rígamos. No te diga nada. No te preocupes con tu mamá no te preocupes. ¿Cómo te preocupes por mi casa? ¿Cómo te preocupes? ¡Vamos a la otra! ¡Mirad! ¿Pues cómo te preocupes con tu mamá? ¡Mirad! ¡Mirad! Si no se ha perdido, va a ser bien. Si se ha perdido, lo que se necesita es la decisión de ella. ¿No? ¿La ha visto su depresión? Si no se ha perdido el juego, si se puede no es tu familia, se puede que no es tu casa. Si se está pensando, no lo para que no lo ha perdido. ¿No? ¿No es mi hijo? ¿Cómo me está pensando? ¿No es lo que no es lo que yo no? ¿No? ¿No es lo que si? Lleva a mi opinión. ¿Cómo se iba a mi opinión? ¡No! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¿Puedo acceder a mi opinión? ¿Por qué te lo dices? ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez que te doy a mi opinión! ¡No! ¡Hasta la vez que te molestas! ¡Hasta la vez! Esto es代未然 que tiene tu culpa. ¡Hasta la vez que le hagan mucho! lo he visto que es importante si no está tan bien fue a partir de la escuela fue a poder de la escuela ebrando a la educación Puebla que no se ve a fallar que no está en la escuela ¿Y si crees que en la escuela? ¿Estás bien? ¿Pues a irme? ¿No, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No? 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 Yo no? ¿No? 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 ¿No hay que suceder yo? Bueno, bueno. Hoy es tu papá y no te llen. Siempre no te llengan y no te llengan. ¿No? ¿Qué te llengan? ¿Qué te llengan? No hay que serlo. Si te has dado la pena, me parece que todo mundo no me va a dar. Me ha hecho así, es porque es bueno. Me ha hecho un poco, me parece que no me lo entiendo. Me parece que me ha hecho un buen trabajo. Sí. Si, me parece que tú de pronto me tienes que ganar. ¿Cómo se puede ganar? Así que la grabación de la transmisión nos enviamos. La grabación es muy emocionante. ¿Eso es tan malo? ¿Io? ¿Verdad? 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 Voy a ir más allá de un espacio. Ahora todos hemosUT los viajes. ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El paso es muy fácil de hacer el paso. Mi suene, más un poco de la idea, y más un poco de la埋怨, ¿ok? Si es así, voy a trabajar. Mi suene, ¿qué es lo que se está pensando en la profesión? ¿Qué es lo que se está pensando en la profesión? ¿Me he visto? ¿Puedo en mi sentido con los profesores de estudios? ¿Qué es lo que se está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. 緣分到哪,陸自然就出來了. 還有,李敏順,今天這件事情,你是不是應該反省一下? 李敏順,你怎麼回事? 李敏順,你怎麼回事? Encik,對. 雖然我們洋心計劃? 為了小孩好也做不到? 我知道你是為了名順好。 老公,你也知道,那個名順的構成本就比較具舊了。 Así que se ha hecho una gran gran parte. Si, me voy a ir a la vida, me voy a ir a la noche. Mi cara muy bien, me voy a ir a la noche. ¿Qué me voy a ir a la noche? Ya ves, ya se lo ha hecho. Es que yo puedo dar la vida de mi familia. Darla? ¿Todo lo que te va a dar la vida? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que me gusta? Yo soy yo. Bueno. Hoy en día, me voy a dar a la cara. Pero... mi amor, me voy a dar cuenta de esto. No me voy a dar cuenta. ¿Sabes qué? Eso es muy bien. Mi papá es muy grande. ¿Qué es lo que yo soy? Por lo que me da cuenta, es una locura. En ese momento, por lo tanto, por lo tanto, me siento muy contento. ¿No piensas? Luego, cuando yo trabajo, me di cuenta que es muy importante. Me di cuenta que es muy importante. Mi nombre es lo mismo. Mi nombre es lo mismo. Dice que el mundo tiene que tener que tener que tener cuidado, solo el mundo tiene que tener que tener cuidado. Así competirán, ¿no es no es un problema? No, no espero que mi tiempo mismo con aprendizaje. Así que sí, si no lo que trabajo, si no lo ha hecho, si no hay que tener cuidado. No sé si no hay mejor. Si no hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado, si no hay que tener cuidado. ¿No? ¿Cómo no si no? ¡Eso! Todo el mundo tiene que me gustan como la suerte Si me gustan como me gustan como en el mundo ¿Crees que me gustan como? Ese que me gustan como la suerte ¿Es que la suerte de que se queden de quien es libre? No hay una de las cosas ¡Ahí me gustan! Cuando me quedé en el medio del medio de la salud, nos llevamos a su hijo de su hijo. Nosotros nos esperamos que su hijo pueda coca el para que se pueda estudiar el médico. Y me parece que su hijo de su hijo se dice que su hijo de su hijo de su hijo. Que se puede cuidar el medio de su hijo. Ay Ahora se lo que pensamos Sufes de la palabra Si nos vamos a dar a los niños a partir de la creación y a partir de la creación Y así Nosotros se nos vamos a dar a su hijo a su hijo a su hijo Sufes siempre digo ¿Qué es lo que se dice? 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 Bueno, ¿no? ¿No se preocupa si se preocupa? Si es un niño no puede estar en casa. ¿No hay nada que se preocupa? ¿Qué es lo que se preocupa? ¡Á Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me quedó, me quedó. Me quedó bien. Si me quedó así, me quedó en el camino. De acuerdo. Sí. Los demás dicen que es el ser humano y el ser humano. La vida es el ser humano, es el ser humano. Los dos también se piensan que es el ser humano. No es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué que pasa? ¿Qué pasa con miither? Ma... ¿Qué es lo que pasa? ¿Pubo de problème? ¿Qué es lo que pasa? Mira, y encima deτί de commuter inicio de 자신, loät... ¿Cómo samurai en gaspaín? Yo系 18 días Siempre está a ser fractalante ¿Qué pasa con ella? Ya, así... Sí, yo con la señora ya se約amos. Cuando me parto, me voy a hacer un grupo de preparación. Y preparación para preparar la preparación. Cuando ella le va a leer el libro, nos vamos a no proteger. ¡Oh! 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 La escuela de la escuela con la escuela no se preocupa. Eso no es todo lo que no es tan importante. No es posible. Por lo que con la gente, con la gente, con la gente, ahora me lo puedo hacer. Sí, dicen. Si decidimos a la escuela de la escuela, ya que con el equipo de la escuela, Es muy difícil. Sí, sí. Así es como si hay sentido. Bueno. Entonces, vamos a preparar. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ahí no va a pedir pedirle el dinero para hacer esto! ¿No? ¡Ahí no te he leído, yo sé! ¡Ahí no te he listo! ¡Ahí no te he listo! ¡Ahí no te voy a dar la guión! ¡Ahí no te lo quitamos! ¡Ahí no te he listo! ¡Ahí no te he listo! ¡Ahí no te he listo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.